Estamos hablando de un incendio que se originó en una vivienda ubicada en Pasaje Santa Victoria, el 700. El hecho fue alertado en horas de la noche por un vecino del lugar, que habría visto propagarse humo saliendo justamente desde la puerta y ventana del domicilio, obviamente del vecino contiguo, por lo cual inmediatamente se hicieron presentes personal del departamento de bomberos, de la policía de la provincia y bomberos voluntarios. Asimismo, se realizaron las pericias pertinentes, que obviamente dieron como resultado que el mismo se habría originado en uno de estos elementos denominados zapatillas o prolongadores, que se encontraba en este caso en una de las cocinas del lugar y habría producido un cortocircuito que evidentemente había propagado este foco ignio desde la cocina al living comedor, digamos, por lo cual se habría perdido una serie, estamos hablando solamente de pérdidas materiales y daños a elementos electrodomésticos. Como usted decía, solamente hablamos de daños materiales. En esta época del año donde se utilizan estos elementos, artefactos como para calmar un poco el frío, ¿qué recomendación se le da desde la policía a la gente, por decir alguna puntual, para que no se repitan estos? Bueno, en este caso, la estufa, que también estaba enchufada en una de esas zapatillas, habría sido la que habría originado justamente que, obviamente, uno de los focos que siempre hay que apuntar en este caso de la prevención es usar los elementos, en este caso, que están siendo utilizados en forma diaria y por mucho tiempo estén directamente enchufados, digamos, en la llave eléctrica solamente, y no utilizar este tipo de prolongadores o elementos que hacen que vayan varios elementos, entre ellos, recordemos que elementos como la heladera, que utilizan mucha capacidad, obviamente, electrónica, son los que muchas veces al cortarse la luz o inmediatamente se puede producir algún cortocircuito, que como en este caso, lamentablemente, estamos hablando de que solamente se produjeron daños materiales, incluso media hora después llegó uno de los propietarios de la vivienda, que obviamente se pudo verificar y constatar que la pérdida solamente de daños materiales. ¡Gracias!